Dolor en las familias, se retiran los cuerpos de los fallecidos. Los cuatro cuerpos que llegaron a la morgue del hospital de Montero fueron retirados y trasladados a la ciudad de Santa Cruz. Sí, yo soy su hermana mayor de Reinaldo, que es el chofer del NOA. Mire, es lamentable todo lo que pasó porque realmente él no merecía morir de esa manera. Mire, ahorita lo estamos queriendo sacar ya. Ha dejado a su esposa y a sus dos hijas en la orfandad. Una tiene 10 años, la otra tiene 6 años. Es mal de la cabecita. Le ha dejado con deuda. Tiene que pagar una movilidad que recién nomás tres meses ya había pagado. ¿El vehículo que sufrió el accidente recién fue comprado? Recién fue comprado, hace tres meses fue comprado. Él estaba pagando. Solo era chofer mi hermano. Él mantenía a sus hijas, todo, pues sus hijas están mal. Toditos van a ser trasladados a Santa Cruz. Ya de ahí cada quien a sus respectivos lugares. Mi hermano, por ejemplo, se va a velar en la casa de mi madre y los otros, miren, no sé, sus familiares se lo están llevando igual. Gracias. Gracias.